El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, debe rendir cuentas de sus actos a las autoridades correspondientes e irse del Estado, señaló Carlos Torres Piña, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática. En otro orden de ideas, Torres Piña indicó que confía en que saldrá avante la investigación que se le hará al secretario del PRD respecto a la declaración patrimonial. Los compañeros que integran este comité, todos son compañeros de trabajo que han estado haciendo lo mejor de sí en este proceso que hemos vivido internamente. Por otra parte, manifestó su rechazo a la censura ante la libertad de expresión por los spots televisivos del Sol Azteca retirados por el Instituto Nacional Electoral a 48 horas después de su ingreso al aire. Con información de Héctor Moreno, Informa Cuasar TV.